Aquí me encuentro muy solta, aquí llorando por tu amor No sé por qué tú me engañaste, tal vez otro querer te da calor Aquí sufriendo por tu ausencia, aquí se me destroza el corazón Ya no puedo más aguantarme, regresa pronto a mí ya por favor Cómo te extraño, sin ti no puedo Sin tus caricias, sin tus besos, vida mía, yo no soy nada Cómo te extraño, ya no me aguanto Si tú decides alejarte para siempre, mi vida se acaba Aquí sufriendo por tu ausencia Aquí se me destroza el corazón, ya no puedo más aguantarme Regresa pronto a mí ya por favor Cómo te extraño, sin ti no puedo Sin tus caricias, sin tus besos, vida mía, yo no soy nada Cómo te extraño, ya no me aguanto Si tú decides alejarte para siempre, mi vida se acaba Cómo te extraño, sin ti no puedo más aguantarme, yo no soy nada Gracias por ver el video.